Vamos a iniciar nosotros la quinceañera de Alondra que tenía que comenzar a las 12, pero como buenos mexicanos comenzamos a las 12.40. Lo importante es que hayan llegado ustedes. No que llegaron tarde, sino que hayan llegado. Bienvenidos todos. Eso me hace recordar mucho a mi paisano San Juan Pablo II. Todos los mexicanos siempre le gritaban, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Yo pensé que le estaban gritando, Juan Pablo II, te quiere Telemundo. Pero una vez que llegó tarde a un evento con los jóvenes en Monterrey y todos los mexicanos allá le empezaron a gritar, Juan Pablo II, hermano, eres mexicano. Pero aunque tarde estamos aquí para celebrar el gran amor de Dios y la vida de Alondra en sus 15 años. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Muy bien, muy bien. Y los papás están aquí. Por favor, agarren una silla, denle una silla, acomódenla, para que ella se pueda sentar en la silla. Ayúdenle con el vestido que compraron en la pulga. Muy bonito. Qué bonito te ves. Gracias. Y bienvenidos todos. Y más porque su papá de Alondra tuvo problemas ahorita. Estaba él manejando hacia la iglesia y con la pata pesada que tenía lo paró la patrulla. Pero me impactó porque él me dice, no importa el tiquetazo que me dieron, lo importante es que estoy aquí y que tengamos nosotros la quinceañera. Y así vamos a comenzar todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y todos reconozcamos nuestros pecados, pidiéndole su gran perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora todos aplástense. Ahí donde están, aplástense y pongan atención ahorita a la palabra de Dios. qué bonito que todos están hasta no estas comadritas que llegaron de dónde han llegado o aquí viven bienvenidas es la primera vez que las veo que bien ah pues qué bien que vinieron son hermanas yo pensé que eran comadres ser compadre es lo máximo y ustedes de dónde vienen de long beach oh ya se están mudando para las vegas van a vender lo que tienen allá y mudarse para acá ok es que allá es mucho más caro me dicen me dice la gente me dice la gente la gente me dice todo hay la gente me dice todo no pues bienvenidos todos estoy re feliz de que están aquí no guía qué bonito se ven ustedes no ya fueron a la peluquería hoy si no y su peluquero está aquí verdad tú no no tú me dijiste que tú los peinaste verdad pero los peinasteis también o tu hermano ok no pues fabuloso se ven muy muy bien todos no se están luciendo todos se están luciendo de veras y bien qué bien que se han dado el tiempo todos de venir a la quinceañera de alondra vamos a escuchar con atención nosotros la palabra de dios lectura del libro de génesis en aquellos días melquisedec rey de salen presentó pan y vino pues era sacerdote del dios altísimo y bendijo a abram diciendo bendito sea abram de parte del dios altísimo creador del cielo y tierra y bendito sea el dios altísimo quien entregó a tus enemigos en tus manos y abram le dio el diezmo de todo lo que había rescatado palabra de dios te alabamos señor vamos todos a ponernos de pie y saben que le dijo un jardinero a otro jardinero un yardero a otro yardero cantemos mientras que podamos así que aleluya 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 el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas jesús habló del reino de dios a la multitud y sanó a los enfermos cuando caía la tarde los doce apóstoles se acercaron a decirle despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en un lugar solitario él les contestó denles ustedes de comer pero ellos le replicaron no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esa gente eran como cinco mil barrones no contando mujeres y niños entonces jesús dijo a sus discípulos hagan que se sienten en grupos de como 50 así lo hicieron y todos se sentaron después después jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y levantando su mirada al cielo pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente comieron todos y se saciaron y de lo que sobró se llenaron doce canastos palabra del señor gloria a ti señor jesús hello hello sentados dice ahora aplastados escuchando gracias estoy re feliz que me están dando ustedes esta oportunidad de celebrar la quinceañera de alondra es un privilegio para mí que ustedes me están dando esta chance de celebrar la misa la santa misa de sus quince años de alondra muchas gracias a los papás y a los familiares doce canastos doce es una figura bíblica un número bíblico que quiere decir los doce apóstoles quiere decir la iglesia o doce tribus de israel también cuando la biblia habla de doce habla de la iglesia y la iglesia no es un edificio o una institución la iglesia somos nosotros la iglesia es una comunidad es una familia tu casa tu hogar es una iglesia tú tienes una iglesia en tu casa y dios lo que quiere para tu iglesia doméstica para tu casa para tu familia es que de igual manera siempre te sientes saciado que no te falte porque los discípulos vieron cinco mil hombres no contando mujeres ni niños puede ser como veinticinco mil personas vieron y dijeron que vamos a hacer con tanta gente no tenemos nada para darles de comer ellos vieron con los ojos de lo que no tenían cuando cristo vio los cinco mil varones no contando mujeres y niños el vio una oportunidad el vio lo que tenía vio los cinco panes y dos pescados que tenía ese niño ellos vieron con los ojos de falta de falta el vio con los ojos de abundancia cristo tenía ojos de abundancia ellos tenían tenían ojos de falta que siempre hace falta como tú ves tu propia vida tú ves y dices esto me falta esto me falta esto me falta no ves lo que tienes ves ves lo que no tienes ellos no vieron los cinco panes y dos pescados ellos vieron los veinticinco mil personas y vieron lo que no tenían cristo vio lo que tenía tú también de igual manera mira miras tu vida y ves lo que no tienes no ves que tienes dos patas que se mueven que te levantaste hoy ves la salud que no tienes es como usted como se llama si como se llama araceli araceli vino ahorita y me dijo padre no yo tengo cáncer del pecho todavía no sabes que si que te dijeron que tienes una bolita en donde en el seno en el seno derecho toda desesperada yo pensé que me estabas diciendo no que tenías cáncer pero no te han dicho pero entonces porque estás tan desesperada si todavía no te han dicho miedo no deberías de estar desesperada tengo fe pero a la vez tengo miedo pero tengo mucha fe que todo va a estar miedo tienes fe dices pero a la vez tienes miedo sí yo de tan desesperada que estabas escuché no que ya tenías cáncer no no ni lo tienes solo tienes una bolita puede ser lo que sea una úlcera no una masa de 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 grasa una bola de grasa puede ser no no te debes de desesperar porque esa desesperación te va a causar estrés y se puede convertir de veras en cáncer ahorita agárrate de dios que estás aquí y dios es mucho más poderoso que cualquier enfermedad tienes que ver lo que tienes no lo que no tienes tienes a un dios estás aquí es vives en eeuu tienes tienes seguranza no culinaria entonces tienes tienes oportunidades de agarrar atención médica hay que ver lo que tenemos no lo que no tenemos y agarrarnos bien y decir mi dios es mucho más poderoso que cualquier bolita que me están diagnosticando tengo todavía una oportunidad de salir de esto todo va a estar bien y no llenarme de miedo araceli nada de desesperada llegan desesperados por falta de fe y la fe no se trata de creencias la fe se trata de confianza que tengo que confiar en dios que todo va a estar bien el miedo viene del demonio la desesperación viene del demonio estos discípulos estaban desesperados por ver una situación imposible según pero para dios no hay nada imposible él multiplicó los cinco panes y dos pescados hasta que todos se saciaron todos tragaron hasta que no sabían qué hacer con tanto que sobre que que sobró esos son ojos de fe aunque los doctores me dicen que tengo esto que tengo el otro yo tengo a un dios todopoderoso que está en mí ese poder de dios está en mí a cada uno de nosotros dicen los doctores nos pega cáncer cada cinco días tú sabías que a ti te pega cáncer cada cinco días no todos los doctores dicen esto que nos pega cáncer cada cinco días y lo expulsamos lo botamos del cuerpo naturalmente y cuando es que dicen los doctores que ese cáncer tiene chanza de desarrollarse cuando estás lleno de la depresión de la ansiedad y del estrés de lo que hoy en día está lleno el mundo todo el mundo todo el mundo ansioso desesperado temoroso lleno de miedo y con razón hay tanta cáncer todo el mundo ahorita no tiene cáncer de todo de todo tienen cáncer todo el mundo cuánta cáncer hay no hemos visto nosotros los niveles de cáncer tan altos porque se desesperan por su vida deprimida ansiosa al otro día vino una persona conmigo me dice padre yo me siento poseída me dice la señora todo el mundo viene conmigo que quieren una limpia o quién sabe qué no porque se sienten poseídos hazme un exorcismo todo el mundo quiere exorcismos más bien no tanto buscan exorcismos para ellos sino me traen su viejo y me dicen padre exorcisa a mi viejo mi viejo es el que ocupa el exorcismo y el otro día vino una señora y me dice ella padre yo no sé qué es eso me siento poseída me siento poseída toda la noche ando soñando con dos más uno dos más uno dos más uno dos más uno qué es eso padre qué es eso pues estrés estrés con razón vives tan estresado y eso te está enfermando cristo dijo claramente en la biblia ustedes no leen la biblia porque están muy ocupados ustedes viendo la casa de los famosos o no o viendo casos cerrados ya los conozco yo conozco bien la raza no tienen tiempo para lo de dios ahorita las nachas les están doliendo porque el padrecito se está pasando es así pero viendo la casa de los famosos ya los veo bienvenidos vienen a la quinceañera no que bien que llegaron temprano en sí en sé no se preocupen cuando yo estaba en el seminario me dijeron la misa vale la misa vale saben cuándo vale la misa si llegas antes de la colecta te vale ok alcanzaron entonces están aquí y saben qué no sólo va a haber una sola colecta una sola yo sé que ustedes vienen preparados con dos dólares uno para la primera y el otro para la segunda van a ser tan amables que me van a echar los dos dólares en la primera porque sólo va a haber una pero así es todo el mundo súper estresado súper ansioso y cristo que dijo mira las aves del cielo los pájaros no ni siembran ni cosechan ni tragan tu padre celestial los cuida les da de tragar y tragan re bien las aves del cielo los pájaros tú vales mucho más que cualquier pájaro tan importante eres que cada uno de tu cabello cada uno de tu pelo es contado así de importante eres para Dios y si Dios cuida las aves del cielo que no te va a cuidar a ti hombre o mujer de poca fe te falta fe cuál es la receta me pregunta la gente de vivir una vida feliz no tienes que salir de la enfermedad de hoy en día no hoy en día todo el mundo está enfermo de la enfermedad de ayer y de mañana todos enfermos de esa enfermedad esa es la enfermedad que está haciendo que pudres y destruyas tu propia vida la enfermedad de ayer y de mañana mientras que cristo dijo hay que vivir hoy no ayer ya se fue y no vendrá mañana quizás no vendrá tampoco pero hoy tiene suficiente en sí dijo cristo vivan hoy de igual manera que tienen que hacer hoy ustedes hay una quinceañera hay algunos que ni se vistieron bien para la quinceañera que hubo porque no fueron a la pulga todavía tienen chanza de ir a comprarse ropa bonita vestirse bien perfumarse bien donde tienen un salón que rentaron tienen salón para la fiesta disfrutar la fiesta no y la la enfermedad de hoy no miren ustedes no están en sus teléfonos en plena misa porque no se están dando el tiempo de disfrutar la misa esta es la enfermedad de hoy todo el mundo no disfruta y en la fiesta ni van a hablar no van a hablar no van a hablar todo el mundo va a estar en su teléfono bienvenidos bienvenidos siéntense estoy de feliz de que todos están aquí ya no hablan ni me están poniendo atención a mí revisando sus teléfonos ahorita me sacan de onda y porque hacen eso no entiendo solo les estoy diciendo ustedes tienen que disfrutar de los momentos porque este momento nunca va a regresar nunca disfruten los momentos esta quinceañera solo va a pasar una sola vez verdad y ustedes más interesados en el chisme book en lo que posteó la comadre me da cosa hasta me contestan teléfonos cuando vienen ya estoy acostumbrado ya no me enojo porque para qué solo me da mucha tristeza las familias ya no comen juntos no conviven juntos Dios es una tristeza me da mucha mucha tristeza pero bueno no se preocupen Dios es grande Él nos va a ayudar y estoy feliz que se dieron el tiempo ustedes de celebrar la quinceañera tomen ejemplo de mí la quinceañera era a las 12 pero la comenzamos a las 12 40 ¿me quejé yo? no ¿verdad? no le dije nada ¿qué le dije cuando usted vino toda desesperada y me dijo padre mi esposo no ha llegado ¿qué le dije? que no había problema que usted podía esperar exacto porque este momento es único en sus vidas sí muchas gracias por esperar sí yo no llevo prisa no llevo prisa porque no así debemos de ser ¿no? así tenemos que ser así tenemos que ser no llevar prisa disfruten ustedes estos momentos son los únicos en sus vidas eso es lo que además quiero enseñarles no en no hay no hay no hay que vivir así apresurados qué bien te voy a dar una bendición especial Alondra porque te lo mereces gracias gracias le voy a dar una bendición especial sí estoy muy contento que lo hiciste también esperamos por ti yo realmente aprecio por supuesto para que puedas estar aquí sí lo esperamos porque era súper importante para que él estuviese en la quinceañera de su hija y lo bueno es que todos ustedes se han dado el tiempo de estar aquí y qué bonito vestido traes de veras ¿de dónde lo compraron? ¿en la pulga? ¿no? ¿en los callejones? no ¿en una tienda? se lo diseñó oh es diseñada wow oh normalmente llegan con vestidos de la pulga sí tú eres bien especial hasta te diseñaron tu vestido wow fabuloso y que nos están viendo familiares de México ¿verdad? sí ¿en dónde? de Puebla de Puebla saludenos todo en Puebla en un rancho sí en un pueblito llamado Palmarito Palmarito ok saludos ok ¿tú has ido para allá? no nunca naciste aquí y hablas re bien el español no mucho poquito ¿español? sí ¿español? 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 ¿español con tu hermana? no pero tienes que hablar mucho español vas a tener muchas oportunidades en la vida hablando más idiomas déjame decirles una cosa a todos ustedes les voy a decir una cosa ¿cómo se llama una persona que habla dos idiomas? bilingüe bilingüe ¿cómo se llama una persona que habla tres idiomas? trilingüe cuatro idiomas o más un políglota o padre Adam ok ¿y cómo se llama una persona que habla un solo idioma? un americano un estadounidense ¿no? y todos aquí los americanos cuando nos ven a nosotros hablando español ¿qué dicen? speak english it's America speak english o no ¿verdad? porque solo hablan inglés y les tienen envidia a ustedes muchachos que hablan español ¿no? los estadounidenses les tienen envidia los americans en la escuela ¿no? los gringos les tienen envidia porque ustedes hablan más que un idioma ¿están entendiendo eso? tienen que hablar muy bien el español van a tener muchas más oportunidades en la vida en cuestión del trabajo hablando más idiomas ¿no? además además de eso no entre más idiomas hablas tu cerebro se te desarrolla mejor ¿no? eres más inteligente ¿no? tomen ejemplo ¿no? a mí me costó mucho aprender el inglés luego aprender el español y más idiomas pero todo eso es por el bien del cerebro entre más idiomas hablas mejor ¿no? entonces es súper importante que tú hables Alondra el español ¿sabes? y estar orgullosa de ser mexicana ¿eres orgullosa de eso? ¿estás orgullosa de ser mexicano? ¡sabes! tomen ejemplo también del padre Adam yo soy súper orgulloso de ser mexicano tomen ejemplo ustedes saben que la cigüeña se equivocó conmigo me quería dejar en México ahí por Michoacán ok el mejor estado en México pero se equivocó y me dejó en Polonia pero de todos modos nosotros los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana o no? para no decir otra cosa ok fabuloso estoy re feliz de que todos ustedes están aquí les estoy dando unos consejos buenos ok usted aprendió español inglés ok porque está casada con uno que no es latino y aprendió el inglés sí aprendí el inglés fabuloso y cómo cómo le va con el inglés trato de mejorar cómo es cómo es su inglés mucho mejor cuando empezó 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 se habló como en español quiero decir en inglés pero sabes los americanos se habló en español pero luego se empezó mejor pero además me he hablado con ella se encajó antes ahora hablas es inglés ¿y? sí pues diga algo en no te dé vergüenza por qué gasta tu inglés no sácalo a pasear estoy muy orgulloso de ti Pero ¿saben ustedes? El amor es un idioma universal. But love is a universal language. So even when you met, you may not have spoken each other's languages, but you spoke the language of love. And I know that you both love each other. And you know how I know that? Because she was very concerned that you weren't going to be able to be here for the quinceañera. Did you know that? She was almost ready to start crying because you weren't here. She was very desperate to make sure that you were here. That's beautiful. Eso es muy, muy, muy bonito. Yo sé que ella lo ama mucho, porque estaba súper desesperada que él no estuviese aquí. Yo le dije, no, cálmate, mi amor, no te preocupes. No, vamos a esperar a que él llegue, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con esto? Limpiándome. ¿Qué es? Limpiándome una lágrima. Ah, ¿quieres llorar? No, no te preocupes. Son lágrimas de felicidad, ¿verdad? Fabuloso. Eso es algo muy bonito. Estoy tan feliz de que todos ustedes están aquí. Y dense ustedes, ¿no? El tiempo hoy de celebrar, ¿ok? Sí. Tienes muy bonitas uñas. Sí. ¿Quién te las hizo? Yo. Déjame ver. Guau. Ah, muy bonitas las uñas. Sí. ¿Y tú también? Guau. Guau, qué bonitas uñas y todo y todo. Cuidado con el ojo. ¿Ah? ¿Qué? Cuidado con el ojo. Ay, fabuloso. Bueno, pues déjenme darle una bendición especial a Alondra, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Me ayudas con mi teléfono? ¿Ok? Porque voy a levantar una... Voy a levantar una colecta, ¿ok? Yo. ¿Ok? Aquí. Voy a pasar la canasta, ¿ok? Yo con todos ustedes. Acuérdense, hay solo una colecta. Si tienen dos dólares, uno para la primera y otro dólar para la segunda. Echen los dos en la primera, ¿ok? Muchas gracias. 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 gracias 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 eres bien generoso gracias 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 muchas 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 gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Eso me hace recordar una familia que vienen a la misa el domingo y después de la misa están en el carro, ¿no? Y el papá se empieza a quejar, dice, uh, en esta iglesia el sacerdote no sabe predicar pa' nada, pa' nada. Y la mamá dice, uh, en esta iglesia el corro, uh, pa' la patada. Y la hija mayor dice, uh, en esta iglesia todos los servidores bien cuachalotes. Y el hijo menor de siete años dice, ¿y qué esperaban ustedes por un dólar? Bueno, pues continuamos. No, muchas gracias. Ah, hoy tengo misa de sanación para que todos ustedes vengan, ¿no? Pueden venir hoy a las siete. Tengo misa de sanación. Aquí, 38, 44, Meadows Lane. Es Meadows Lane, no Meadows Lane, ¿ok? Cerquita del Meadows Mall. Ustedes saben, este mall que está ahí es el Meadows Mall, no Meadows Mall, ¿ok? Acuérdense. Ok, fabuloso. Aquí los espero. Y compartan, compartan la quinceañera de Alondra. Quieres que todos compartan, ¿verdad? Sí. You want people to share. Yeah, of course. Yeah, and your family, especially your family in Puebla, that is watching for them to share. Llegando y compartiendo. Llegando y compartiendo. Gracias.